La savia es uno de los recursos menos utilizados en el juego, pero eso no quiere decir que sea uno de los menos importantes, ya que lo ocupamos para cuatro cosas fundamentales dentro de ARC. Se utiliza para hacer el kibble superior y este lo ocupamos para domesticar animales como el alosaurio o el oso gigante. También se utiliza para fabricar el sustrato absorbente. Y este principalmente se utiliza para la fabricación de la máscara antigas. Con esta puedes visitar la cueva venenosa que está en The Island o la que está en Valguero. Se ocupa también en el pastel de vegetales. Este se ocupa para subirle la vida a los herbívoros, le sube 500 puntos por cada pastel y regularmente se ocupa en raideos para subirle la vida a los triceratops y a los estegos. Y finalmente lo ocupamos para el brebaje de hongos. El brebaje de hongos es para los dinosaurios y esto es para poder ir a la zona radioactiva de aberración. Si un dinosaurio se toma este brebaje de hongos, no le van a hacer efecto la radiación que hay en la zona rosa. Hay dos formas de obtener la savia. La primera es con una plataforma para árbol y un grifo para savia. Ambos se fabrican en la herrería. Y la plataforma para árbol nos va a pedir 1400 de cemento, 600 de fibra y 1800 de metal. El grifo nos va a pedir únicamente 40 de cemento y 100 de metal. Pero de este vamos a tener que hacer por lo menos 4. Se debe colocar la plataforma de árbol en uno de estos árboles del bosque rojo. Solo se puede colocar en los árboles más grandes. En los árboles pequeños no. La tenemos que poner. Y después colocaremos el grifo de esta manera. Y esperaremos como mil años para que nos dé dos de savia cada uno. Y para la segunda forma, que es la forma correcta de hacerlo, vamos a necesitar una motosierra. La cual nos va a pedir 50 de cemento, 25 de electrónicos, que los podemos conseguir muy fácilmente matando a un parasauriotec. Uno o dos parasauriotecs tendremos que matar para conseguirlos. Vamos a necesitar 50 de metal, igual muy fácil. Y polímero orgánico. El polímero orgánico, para conseguirlo fácil, nos tendríamos que ir a la zona nevada de Island o en cualquier otro mapa. Y podríamos matar pingüinos. Una vez que los matemos, los farmeamos con un mazo y listo. Nos daría polímero suficiente para fabricar la motosierra. También vamos a necesitar un procoptodón que tenga suficiente peso para cargar toda la savia. Realmente pueden utilizar un argentavis o cualquier otro animal. Pero a mí me gusta este porque me puedo mover fácilmente por el mapa y puede cargar bastante peso. Los árboles que nos dan savia regularmente se encuentran en el desierto. Bueno, no regularmente, se encuentran todas las veces en el desierto. Yo les voy a dar dos mapas en donde los pueden encontrar. El primero es Crystal y el segundo es Scorch. En Crystal lo pueden encontrar en las coordenadas 73, 44. En la zona de los huevos de dragones, justo abajo. Y son estos árboles peludos los que nos van a dar savia. En Scorch prácticamente lo pueden encontrar en la mitad del mapa. Pero para que no se pierdan, les voy a dar la referencia. Es justo enfrente del obelisco rojo. En la coordenada 63, 46. Aquí van a empezar a encontrar árboles de estos que son como peludos. Estos les van a dar savia. Simplemente vamos a sacar al Procoptodon. Vamos a acercarnos a uno de ellos. Vamos a sacar la motosierra. Y vamos a empezar a farmear. Como pueden ver, nos da... Ok. Yo pensé que nos iba a dar menos. Nos da hasta 15 de savia. Lo cual para conseguir 15 de savia en... En el bosque rojo. Necesitamos esperar como... Fácil una hora. Bueno, si estás en oficial, obviamente. Y aquí estamos farmeándolo súper rápido. Pues esta sería la forma correcta de farmear la savia. Para tener un montón y no tener que estar esperando horas y horas. Espero que el video les haya gustado y que les sirva. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.